Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Mavemente yo con el Game Boy Si tienes que hacerlo slow Con el Game Boy Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con la mano hacia el cielo Como Juana en la Cubana El ritmo que se siente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando la niña Píntame, te dije a pintar Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Dígame Que si usted me puede prestar mil pesos Se está como intercontando ahora Que si me puede prestar mil pesos No te escucho bien no Como que se está cortando Que si me puede escuchando Leone Tu lo estas escuchando Leone Si Ah pues prestarse los Y la mujer tuya no te puso frega hoy No Ella que lia pero yo la mire a los ojos Puse la voz fuerte así de hombre Y le dije no coña mentira Yo no voy a fregar Yo fregué a él Hoy yo voy a trapia Mi amor una pregunta Dime Tu sabes cocinar Si Y por qué fregito un huevo y lo quemate Porque de comida me da pan con aguacate Te voy a dar chance de que me haga un chocolate Y si te queda malo voy a tener que botarte Y bate que bate Mamacita Mamacita Que bonita Mamacita 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 Mamacita